Sábado trece de agosto, arrancan las fiestas de verano dos mil once de San José de las Matas, en el Hotel La Mansión, con el más completo, Héctor Acosta, El Torito. Sábado trece de agosto, reencuentro de los materos, de aquí y de allá, en el escenario de lujo de San José de las Matas, Hotel La Mansión, con Héctor Acosta, El Torito. Concierto bailable y reconocimiento a las instituciones de San José de las Matas, sábado trece de agosto, en el Hotel La Mansión de Zahoma, con Héctor Acosta, El Torito. Información, ocho cero nueve, nueve dieciocho noventa y cinco treinta y siete, boletos a la venta ya en Rubens Records, variedades de Mickey, Hotel La Mansión, y en Santiago, en Alambique, el Liquor Store, un evento de Nelson y Rubens Records. ¡Suscríbete al canal!